El Banco Popular y de Desarrollo Comunal informó sobre la entrega de cerca de 1.013 millones de colones a más de 12.196 personas trabajadoras, correspondiente a los recursos del ahorro escolar para el sector privado. Los ahorrantes tienen tiempo de retirar estos recursos hasta el próximo 15 de enero. El retiro de estos fondos, así como la apertura de este tipo de ahorro, se puede realizar a través de las plataformas de servicio del banco en cualquiera de sus oficinas en todo el país. Este ahorro se creó mediante la Ley 8.682, Promoción del Salario Escolar en el Sector Privado, en 2008 con el fin de brindar un producto diseñado para las personas trabajadoras del sector. Las personas quienes requieran acercarse a una oficina comercial deben recordar la obligatoriedad del uso de mascarilla, así como el cumplimiento de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud en cuanto a limpieza, desinfección, distanciamiento y aforo en las oficinas en resguardo de la salud de la clientela y personal. Asimismo, el Banco Popular ha puesto a disposición de su clientela y ciudadanía su diversa línea de crédito personales con las cuales podrán atender de forma fácil y rápida sus metas para esos primeros meses del año en condiciones muy competitivas y favorables. Para acceder a esta línea de financiamiento y obtener mayor información de los productos de ahorro que ofrece el Banco Popular, está disponible el servicio de Banca Fácil al 2202-2020, el WhatsApp 8502-2020, a través del sitio web www.bancopopular.fi.cr o en cualquier oficina comercial de la entidad en todo el país. Las personas trabajadoras del sector privado interesadas en realizar este ahorro con el Banco Popular y tener recursos extras para afrontar los gastos de inicio de año, como la entrada a clases, solo deben acercarse a cualquiera de las plataformas de servicio de la entidad para realizar la afiliación. Asimismo, en el sitio web del banco puede encontrar la información de este producto. Los aportes mensuales los define la persona trabajadora y realizan en forma directa a través de la deducción de un porcentaje de su salario. entre un 4.16% y 8.33%. Con esas acciones, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal reafirma su compromiso con las diferentes poblaciones y territorios al ofrecer productos financieros integrales y diferenciados que promueven el bienestar de las personas trabajadoras y los sectores sociales y productivos del país.